Música Dime que haces aquí Si te fuiste es como el viento ¿Para qué quieres volver? Si todo, todo está muerto ¿A qué quieres regresar? Si me mandaste a un infierno Todo, todo se ha muerto Tú me mataste los sueños ¿A qué quieres regresar? Si no te quiero ni en sueño ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Con el hombre que te fuiste Ya lo mandaste al infierno Ya le inquietaste su piel Ya le inquietó su veneno Se acabó, ya se acabó Ya todo, todo está muerto Al igual que tu corazón Muertos están ya mis sueños Te pienso en mi soledad Y en el amor que me daba Y en el amor que me daba Yo te recuerdo en mi hogar Y como a ti nadie amaba Y por amarte perdí El amor que me daba El amor que tú me dabas Te pienso en mi soledad Y en todas mis noches de frío Me dejo caer de la gloria A lo peor de tu olvido Me dejo caer de la gloria A lo peor de tu olvido Te pienso en mi soledad Y en el amor que me dabas Yo te recuerdo en mi hogar Y como a ti nadie amaba Y por amarte perdí El amor que tú me dabas Te pienso en mi soledad Y en todas mis noches de frío Me dejo caer de la gloria A lo peor de tu olvido Me dejo caer de la gloria A lo peor de tu olvido A lo peor de tu olvido A lo peor de tu olvido